Si usted lo han herido, o si se ha lesionado, o si han violado sus derechos, no tema más, no está solo. Mi nombre es Vito de la Cruz y soy abogado. Trabajo con Tamaki Law y hemos ayudado a miles de familias y personas a obtener justicia y respeto. Su caso es muy importante. Si usted lo han herido, si ha sufrido un accidente, si han violado sus derechos, llámenos. Usted puede confiar en nosotros. Gracias.